Ahí estamos. Ya chicos, entonces hoy día vamos a ver una clase que es la segunda de iluminación, sobre iluminación y rendering. Pero antes de eso, les quiero comentar que, no sé si ustedes sabían, pero en el curso, ustedes tienen un proyecto, entonces que a partir de ahora va a comenzar. ¿Pueden mutear por favor? Entonces, este proyecto es el proyecto principal del curso. Es como la tarea más grande, ¿no? Sí, claro, justamente. ¿Es grupal o no? A ver. Se puede grupal, se puede grupal, sí. Entonces, se los leo un poco, ¿ya? De hecho, esto lo acabo de subir al Ceduke PD, y se los voy a dejar igual ahí, se los voy a dejar ahora mismo en Slack, que lo tengan más a mano. Y este es el enunciado que en realidad define todo. Y inmediatamente les da una primera entrega. Entonces, ya, este proyecto dura todo lo que queda del semestre, y como resultado final se va a ver al final del semestre, pero por supuesto que ustedes van a ir teniendo notas intermedias. Entonces les voy a leer de qué se trata esto. Dice, bueno, proyecto de computación gráfica. A lo largo del curso de computación gráfica, usted llevará a cabo el desarrollo de un proyecto software, en el cual diseñarán e implementarán un videojuego 3D, o aplicación 3D. En este método dice, usando rastrización, o bien ray tracing. Y esto lo van a hacer de forma incremental. Dice, van a existir cuatro etapas en este proyecto, en las que su proyecto será evaluado por su avance. Para cada etapa, su grupo deberá presentar el estado del proyecto y explicar cómo han implementado las técnicas gráficas requeridas para cada etapa. En cada etapa se va a dejar muy claro lo que tienen que hacer. Entonces, en esta etapa 1, usted, la etapa 1 es solo propuesta, y es inmediata. O sea, desde aquí a la otra semana tienen que tener la lista, que es súper corta, y deben convencer al curso de que su juego o aplicación sea un producto interesante. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? O sea, tienen que definir un equipo de trabajo y roles. En este proyecto, si bien yo igual les pido que ustedes sepan cómo se hizo cada parte, me importa mucho que ustedes definan los roles, porque al final igual, en los proyectos uno tiene que definir roles. Entonces, es importante, y si ustedes se vayan comunicando bien con los roles que tienen. Y eso no significa que no pueden aportar en las otras áreas. Son roles que son como, no al 100%, sino que como 80% y 20% uno contribuye en los otros roles. Punto 2. Proponer un proyecto de videojuego o aplicación y definir los siguientes aspectos. Nombre del grupo. Es como que si ustedes tuvieran nombre de una empresa, estudio, nombre del videojuego o aplicación, historia del juego o temática, o contexto de la aplicación también. Género. Si es algo de acción, puzzle, estrategia, RPG, carrera, lo que ustedes quieran, tienen que indicarlo. Tipo de cámara. Entonces, cámara primera persona, cámara tercera persona, desde arriba hacia abajo, top down, con estilo RTS, ustedes van a ir viendo ahí. Tipo de gameplay. Indicar cómo se va a jugar. Con un mouse, con un teclado, con mouse y teclado. Indicar si la implementación, cómo va a ser. Eso es súper importante. Ya tienen que ir tomando esta decisión. Si lo van a programar manual, como en los proyectos de los laboratorios, o sea, como en las tareas de laboratorio, eso se llama manual. O van a hacerlo a través de un motor de videojuego, como podría ser Unreal, podría ser Unity, o algunos otros que hay también, incluso que son, también son gratuitos. Y también tienen que ya ir viendo si van a querer hacer una iluminación más tradicional, o una iluminación ray tracing, que es lo último que hemos estado viendo en esta materia. ¿Les queda consulta en lo que llevamos hasta ahora? ¿No? Ya. No. Vale. Entonces, si se fijan, el listado es largo, pero súper corto lo que hay que hacer. Es solamente indicar cada cosa. Como tomar decisiones. Nada más que eso. Ir tomando decisiones. Entonces, el punto 3 también es importante. Ojo que yo lo evalúo. ¿Ya? Es que tienen que hacer diagramas, dibujos, ¿ok? Indicando cómo se imaginan el proyecto andando. Cómo se imaginarían la pantalla, no sé, la interfaz gráfica, el menú. Y hacer un par de dibujos. Eso es importante. Eso se hace en los desarrollos de aplicaciones tridimensionales. Es común. Ya que hay una componente de diseño que es inevitable. Y el 17 de noviembre, que es la otra semana, el martes, una semana tienen, presentan esto súper breve. pueden ser en cinco láminas, lo presenta cada grupo. ¿Ya? Se valorará tanto la propuesta del proyecto como la calidad de la presentación. O sea, que hablen fluido, que se note que están dominando lo que están diciendo, etcétera. Entonces, ¿dudas? Entonces, profesor, hay que mostrar como los diagramas más que nada del 17. Claro, los diagramas y ocupen algunas diapositivas para contar de la A a la H. Lo de la A a la H. O sea, tiene que ser iluminación para ocupar esto. La implementación va a ser, no sé, manual o va a ser videogame en game. Así como un... Tienen que irlo contando, entonces aquí esto lo pueden resumir en las tres diapositivas. Esto de acá. Esto, unas dos diapositivas más. Y ahí forman sus cinco más el título, seis. ¿No es cierto? Algo bien breve. Y traten de que sea bien visual. En general, traten de que su presentación sea visual. Yo sé que hay cosas que tienen que decirlas nomás. Pero en general, en lo posible, cuando pueda ser visual, que sea visual. Eso, chicos. Entonces, tienen que formar los grupos. Yo lo... Yo, en este curso que es pequeño, pueden ser hasta de dos a tres personas. O sea, y también, por supuesto, si alguien queda solo y quiere trabajar solo, ya, también puede, pero yo recomiendo que sean en grupo porque es trabajo de más de una persona. O sea, no sé, si ustedes están... A ver, no sé si cuántos más hay. Están ustedes tres. Ya, por ejemplo, si... Vean si forman un grupo de tres o alguien tenía ya grupos formados con otras personas. Ya el curso, el curso no es grande. En esta oportunidad se han dado cuenta que creo que no supera las ocho, nueve personas. Así que vayan viendo. Igual, yo he visto que las últimas clases los que han estado viniendo han sido ustedes. Así que, uno, o sea, como profe, yo no sé si los otros alumnos están abandonados al curso o siguen, ¿ya? Así que, de repente, es buena idea que sean ustedes tres. Pues véanlo. ¿Ya? Véanlo ahí. Lo importante es que se pongan de acuerdo rápido cómo va a trabajar cada uno, si va a encontrar el grupo o no. Y recuerden que la otra semana se presenta. Bien breve. Esta presentación no tiene que demorar más de siete minutos. Puede ser súper breve. La primera. Y después va a venir la etapa dos inmediatamente. Y en la etapa dos ya tienen que empezar a implementar algunas cosas hasta cierto punto, ¿no? Todavía se va a ver feo todo. Después de etapa tres se va a ver un poquito mejor y etapa cuatro se va a ver mucho más bonito el proyecto. Se va a ver terminado con iluminación y texturas y todo. ¿Ya, chicos? Así que, si no les quedan consultas, no sé si quedan con alguna duda, si no, bueno, a todo esto, si ocupan motor de videojuego, por supuesto que ustedes tienen una tremenda facilidad, o sea, sí, una tremenda facilidad comparado a manual. Son distintas dificultades. El manual, ustedes ya saben cuál es la dificultad en lograr hacer algo como ya, lograr hacer texturizado. Ahí están las dificultades. ¿Ya? La compensación en manual es que yo lo voy a, yo el proyecto manual, la exigencia va a ser como producto final, ¿ya? La exigencia es menor cuando es manual, porque tienen que hacer muchas cosas ustedes por debajo. Cuando el proyecto es video game engine, yo ahí les exijo un poquito más porque ustedes con solo activar un menú pueden decir que la iluminación, por ejemplo, va a ser ray tracing o no, cosas así. ¿Ok? Entonces les exijo un poquito más que dediquen tiempo en hacer un escenario más interesante porque les va a quedar tiempo, tiempo que se hubiese ocupado en implementar cosas de programación, les va a quedar tiempo para ocuparlo en diseño. ¿Ya chicos? Bueno, igual tienen que aprender a ocupar el video game engine, así que igual hay un tiempo que tienen que invertir. Yo no soy experto en video game engine así como para decirle ah, ya tienen que ir a este menú, a este tab y activar tal cosa, así que eso queda reembolsabilidad de ustedes. ¿Ya? No es complicado, por eso es que quizás nadie necesita ser experto antes de necesitar usarlo, porque cuando uno lo necesita se mete y aprende al tiro. ¿Ya? ¿Qué otro tipo, qué otra información les puedo dar con respecto a los motores de videojuego? Los motores de videojuego no se sorprendan si ven que hay poca programación involucrada. Porque a veces hay poca programación involucrada. Y eso no quiere decir nada malo, no significa nada malo. Yo no pienso, o sea, pienso que es otro modo de hacerlo, ¿no? ¿Ok? Entonces hay cosas de gusto. ¿Igual eso no dependerá de la complejidad de las mecánicas del juego? También, también depende, claro, mientras más customizado sobre el juego, ya uno entra en una senda más de programación, porque quizás probablemente los bloques preconfigurados que ofrece el motor puede que ya dejen de aplicar, ¿cierto? Entonces uno tiene que empezar a manipular. Ahora, hay toda una forma de manipular también que es por Blueprints. Blueprints en Unreal Engine se llama, que son como una programación más como vista como en cajas, como cajitas de entrada y salida. Se ve, se hace de forma un poco más visual, como si fueran unos grafos. Entonces entra una flecha a una caja, una caja que hace algo y sale un output. Es como una programación visual. En Unity debería ser algo similar, yo me imagino. Y en Unreal Engine está la opción para el que quiera de programar ciertas partes en C++. Es súper interesante esa parte. Yo una vez la intenté y funciona. Lo que sí, lo que sí, la dificultad aumenta un poco porque hay una mezcla ahí entre, es como que uno entra en la dificultad de manual, pero con la complejidad de que está en un sistema que tiene que integrarlo como motor de juego. Entonces es como una combinación que hay que estar bien claro. No es necesario llegar a ese punto. Solamente si uno quiere. Se puede mantener con los blueprints o con lo equivalente que habría en otro motor de ojo. Ya chicos, eso. Entonces, para la otra semana yo voy a estar esperando las presentaciones. En el horario de clases las vamos a hacer. Ya. Entonces, ahora seguimos con esta clase que no es muy larga y con esta terminamos lo que es iluminación desde el punto de vista teórico. Entonces, después, después de esto, bueno, el jueves van a tener laboratorio de todo esto. El laboratorio va a retomar desde donde quedaron los laboratorios. Porque ustedes no han tenido laboratorio texturizado, ¿cierto? Ustedes no han tenido. Creo que no, ¿cierto? Solamente vimos la clase teórica texturizado. No, 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 el laboratorio de eso. ¿El profe? ¿Otra cosa? Sí. ¿Usted recomienda esto hacerlo mejor en Windows si quiere trabajar en un motor o no? O en Ubuntu también. Por si tengo problemas con los drivers de la tarjeta de video o cosas así, ¿no? ¿Tú me preguntas para el caso del motor? Sí, para el caso del motor. Para el caso del motor. Sí, buena pregunta. A ver, sí, ¿sabes que todavía yo te diría Windows? A pesar de que está mejorando la cosa en Linux, pero para evitar tener problemas. Sí. Justo lo que tú exactamente dijiste. Problemas de driver, problemas de que el proyecto a veces no compile, cosas así. Yo lo he visto. Yo una vez traté, digamos, me hice las ganas de decir, ya voy a ocupar Unreal Engine en Linux y funciona. Pero los mismos creadores dicen, todavía no está 100% soportado en Linux porque hay ciertos crashes o cosas caídas que ocurren que ellos no se hacen cargo todavía porque están en desarrollo. Entonces, sí, váyanse a los que ocupen el motor de juego. Yo diría que es buena idea que se vayan a Windows en este año todavía, 2020. ¿Tienen algún motor visto? Yo por lo menos no. Ya. Hay hartos, ¿ah? Hay hartos. De hecho, a ver. Yo estoy un poco familiarizado con Unity, GameObjects, la programación específica, pero solo un poco. Ya. Mira, hay hartos, hay hartos. De hecho, hace poco está como saliendo una camada de motores de videojuegos aparte de Unity y Unreal Engine que son como motores de videojuegos más light. Que de hecho, no es malo, ¿ah? Igual lo pueden considerar. De repente, sobre todo, si ustedes, no sé, se han instalado Unreal Engine, pero es un tanque esa cuestión. Entonces, hay que tener un buen PC para estar haciendo el videojuego y viéndolo al mismo tiempo, como probándolo, haciendo el modo de bugging, testeándolo, etcétera. Tener un buen PC en sentido de tener un procesador fuerte y una cierta cantidad de memoria como 16 GB para que ande fluido todo. Creo que con menos igual funcionaría, pero hay un momento en que se puede volver muy lento. Eso ténganlo en cuenta. Hay motores de videojuegos que son mucho más livianos, que igual van a sacar un videojuego en 3D. A todo esto, yo creo que ustedes ya lo asumían, pero se los digo específicamente, que es que el juego tiene que ser tridimensional, ¿vale? tridimensional, pero no necesariamente que el gameplay sea en profundidad. O sea, ustedes pueden hacer una especie de Mario Bros, si quieren, pero ese Mario Bros, ese suelo, esos objetos tienen que ser hechos de polígono. ¿Me entienden? Entonces, el gameplay puede ser en 2D, pero la gráfica tiene que ser en 3D. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como, no sé, como el, piensen en el, Smash Bros que pelean ahí, o el Street Fighter 5 que pelean en 2, se juegan en 2 dimensiones, pero todo está hecho en 3 dimensiones. Eso también, eso lo pueden hacer. Mientras se mantengan las gráficas en 3 dimensiones. A ver, acá, veamos, esto está bien actualizado, 25 de octubre, a ver. Bueno, tenemos Unreal Engine, tenemos, en Unreal Engine se han hecho juegos como Gears of War, Mass Effect, BioShock, Batman, y muchos otros. Una lista enorme. En Unity también. Ese es un RPG muy bueno que se hizo en Unity. Después está Game Maker, Godot. Godot yo lo he escuchado harto. Es gratis y es open source. Ese también podría echarle un vistazo. El App Game Kit, no lo conozco. Después, Crying Yard, sí, bueno. Ese creo que es pagado. Amazon Lumberyard, ese se ha vuelto muy famoso últimamente. Y creo que este es el motor que ocupan detrás del RPG que hay de Amazon. No sé si han visto que hay un nuevo RPG. Sí, creo que se llama New World. Sí, ese, que ha tenido buenos reviews por ahora las versiones que ha salido. RPG Maker, ese lo he escuchado nomás. Live GDX, lo he escuchado nomás. Urjo, también lo he escuchado. Y después, no sé qué pasó. Eso va nomás. Ya. Sí. Bueno, ahí tienen chicos para explorar. Vean cuál les interesa. Va a ser un bonito proyecto. Lo van a pasar bien. Es súper entretenido ocupar también un motor de videojuego. Así que por eso les damos la posibilidad para que lo hagan y se entretengan y lo pasen bien desarrollándose. Ya. Entonces, vamos a volver a la clase de hoy. y esta es la continuación de lo que fue antes que fue esta visión completa de lo que era iluminación. ¿Se acuerdan? Y en realidad nos enfocamos al final en lo que era la iluminación clásica que era phone shading o phone blink shading también. Entonces, esta iluminación donde un objeto se calcula la iluminación de un objeto se calcula en función de una fuente de luz pero esa iluminación se calcula de manera aislada y sin considerar cómo están los otros objetos dispuestos en el espacio. Entonces, no se considera si otro objeto tapa la luz de otro, no se considera si la luz de otro objeto también rebota y le llega. No hay este concepto de iluminación global sino que está ese concepto de iluminación local solamente. Entonces, acá, en esta clase en esta clase vamos ahora a revisar la iluminación global que en realidad como consecuencia provoca un efecto fotorrealista. Entonces, por eso también le llaman rendering fotorrealista. Y este es el gran objetivo que tiene la acumulación gráfica hoy en día que lo está logrando a poco. La acumulación gráfica en tiempo real. Entonces, vamos al famoso ray tracing, vamos a revisarlo. Entonces, ray tracing es una extensión lógica del modelo de luz local. Ya habíamos revisado lo local que tiene todas sus ventajas en rendimiento pero desventajas en calidad. Y se basa en el principio de modelar los rayos de luz que llegan al centro de proyección el COP pero hacia afuera. Entonces, es un proceso inverso de los rayos de luz. Entonces, si los rayos de luz originalmente funcionan así, salen del sol, salen de una ampolleta y llegan al ojo o a la cámara desde distintas superficies donde rebotó que eso en el fondo es la imagen que uno está viendo. Esos rayos en el fondo es la imagen que uno ve. Y incluidos los rayos que llegan del sol mismo, esos que son súper brillantes. Eso, entonces, lo transformamos en algo inverso. La idea es que, ¿cómo sabemos cuáles rayos son los que interceptan? ¿Cuáles son los rayos que realmente nos interesan calcular? Los que tienen la información de nuestra imagen son los rayos que, en el fondo, llegaron solamente al centro de proyección. Y eso se pasa por el plano de proyección que tiene píxeles y entonces por cada píxel se saca un rayo hacia afuera. Y ese rayo se le va haciendo seguimiento. Seguimiento significa echarlo hacia afuera y ver dónde choca. Y en ese choque ver dónde rebota, hacia dónde rebota. Y después hacerle el seguimiento en su rebota. Y así. Entonces, se emiten rayos, eso es el cast race, es emitir rayos, para que pase cada uno por un píxel. Cosa de que formemos la imagen. Entonces, los rayos pueden interceptar una fuente de luz, pueden una superficie o bien ir al infinito. Son tres opciones que pueden ocurrir. A los que van al infinito se les puede asignar el color de fondo del escenario. Y, a diferencia del rendering con pipeline gráfico, que trabaja vértice a vértice, aquí se trabaja pixel a pixel. Entonces, se trabaja, recordemos, ya en la matriz de pixeles que va a ser el resultado final. Entonces, existen distintos tipos de rayos. Hay un tipo de rayo especial que el tipo de rayo en realidad lo define la programación que se le haga a ese rayo. Entonces, hay un tipo de programación que se le hace a un rayo que es cuando uno quiere calcular la sombra. Y consiste en que, claro, para objetos opacos, estos son objetos que no son transparentes en el fondo, tras una intersección con una superficie, debemos saber qué tal iluminado se encontrará ese punto. Entonces, llega un rayo, por ejemplo, llega un rayo a la mesa, a una mesa de madera, hay que ver qué tal iluminado está ese punto y para saberlo se emiten shadow rays, que son, desde el momento del rebote, además del rayo del rebote que va en cierto ángulo que ya predefinido, porque ese ángulo de salida está en función del ángulo de entrada, entonces ya eso hay que continuarlo, además de ese rayo rebotado, se saca otro rayo que sale en dirección a la fuente de luz directo. y dependiendo si ese rayo de luz que se llama rayo de sombra en este caso, si es intersectado por otro objeto, entonces tenemos una sombra provocada en ese punto de la superficie de la mesa. Si no está bloqueado ese rayo, entonces le llega la luz directamente, está de cara a la luz del sol o de la ampolleta. Entonces eso es súper importante y eso es una de las cosas claves que antes no estaba en el modelo de rasterizado clásico, que era la proyección de sombras entre objetos, entre todos los objetos de manera global. Entonces ahí está un poco reflejado esto. Fíjense que sale este rayo de la línea punteada, uno de los rayos de cálculo y choca ahí y ahí inmediatamente se calcula el rebote que sería este de acá y eso después puede continuar más rebote pero al mismo tiempo se saca un shadow ray que es este. Se saca un rayo hacia la fuente de luz y en este caso probablemente se escogió la fuente de luz más cercana o no, en realidad estoy, quiero corregirme, los dos rayos son shadow rays los dos rayos me había confundido al comienzo ¿ya? Corrijo este rayo es shadow ray hacia esta fuente de luz y este rayo es shadow ray hacia la otra fuente de luz se puede hacer uno por cada fuente de luz no hay nada que lo impida es solamente más cálculo y bueno en este caso le llega parecía ser que le llega un poco de luz de este ¿ya? todo depende si ese realmente está en el camino pero desde atrás no le llega de atrás no le llega porque esta cara está en el otro lado y quizás no le llega de ninguno tampoco quizás este está haciendo sombra y tampoco le llega y lo mismo para otro rayo cualquiera que choque ahí por ejemplo se sacan dos rayos de sombra aparte del rayo de rebote que eventualmente también se calcularía bueno esos son los tipos de cosas que se hacen chicos ahora en la tecnología de ray tracing de los juegos esto de RTX sombras RTXON sombras RTXOFF por cada píxel se hace este cálculo y por eso es que las sombras ahora salen suaves ya no tienen estos dientes de sierra ni tienen como estas cosas que se van como moviendo sino que son como mucho más suaves como incluso tienen penumbra también que considerar las superficies reflectivas entonces ahí en el caso de superficies reflectivas por supuesto hay que considerar el rayo emitido el que estaba hablando ok y se puede hacer rebote a rebote entonces los rebotes son esos esos que están ahí y eventualmente esos rebotes pueden llegar a una fuente de luz entonces cuando cuando un rayo rebota rebota ahí después rebota acá después llega a la fuente de luz en realidad eso significa que salió un rayo de la fuente de luz y llegó ahí después llegó ahí y después llegó al ojo entonces hay una cantidad de luz acumulada como información que llega al píxel y eso es iluminación global entonces hay que entender bien lo que es reflexión y refracción o sea el ray tracing es sumamente efectivo para manejar superficies que reflejan transmiten luz mediante refracción que en realidad refracción también es la luz que pasa a través de un cristal de un vidrio de un vaso entonces ray tracing originalmente estaba hecho para para superficies completamente reflectivas y refractantes no estaba no estaba hecho originalmente para superficies difusas entonces no sé si ustedes han googleado ray tracing y se han dado cuenta que salen ciertos tipos de imágenes que la voy a ver a continuación pero déjenme completar esta lámina entonces el segundo punto que se menciona es que cuando sale un rayo de una fuente parte de él es absorbido como refracción y parte de él es reflejado ¿ok? como iluminación indirecta pero también quizás siendo más correcto parte del rayo es absorbido como energía perdida otra parte es reflejada y otra parte es refractada quizás sería mejor y este resto de luz no absorbida se divide entre luz reflejada y luz transmitida sí de hecho ahí mejor entonces si el punto de intersección es visible para la fuente se hacen tres operaciones se calcula la contribución de la luz directa y en el fondo es un chau ray ¿recuerden? se emite un rayo en la dirección de una reflexión perfecta y se emite un rayo en la dirección transmitida refracción algo así por cada rayo el reflejado el transmitido y falta el otro que es el de la fuente de luz uno por cada fuente de luz puede ser incluso entonces es harto cálculo por cada píxel y ahí de hecho esto es bien interesante porque esto es lo que ocurre realmente con ray tracing y ahí está el potencial si sale un rayo fíjense entonces se calcula el reflejado se calcula el transmitido pero para el transmitido se vuelve a hacer ray tracing y se calcula el reflejado y el transmitido y para el reflejado nuevamente se calcula ray tracing el reflejado y el transmitido entonces ¿qué es lo interesante acá? es que de cierta forma aquí se produce como un loop esta persona podría estar viendo como como un loop de imágenes como quizás como similar a como cuando uno tiene un loop con espejos algo similar entonces pregunta que le podrían salir a ustedes es ¿cuándo cortar? ¿cuándo hasta dos o tres rebotes y funcionar en tiempo real sin problema? pero hacer más rebote no posiblemente es tan lejos de ser en tiempo real todavía incluso con el hardware dedicado este RTX entonces en cada intersección se van generando dos rayos adicionales en este caso este proceso se repite recursivamente generando un árbol de reflejos y refracción así y el resultado créanme que es súper impresionante como imagen ok en un momento se va a ver ahora si bien incluimos un valor difuso basado en el modelo de BlinkFoam para cada superficie opaca la luz propagada de forma difusa desde una superficie a otra es ignorada en el caso de reflexión y refracción de raytracing original ahí estamos viendo como el primero que se usaba el raytracer de reflexión exacta se considera bueno para producir imágenes altamente reflectivas con objetos transparentes y especulares vidrio metal ¿ya? pero no apto para modelar iluminación global generada por superficies difusas ¿ya? eso era el raytracing original si hablamos hoy día de raytracing ese problema ya no existe el concepto de raytracing se amplió hoy en día texture mapping puede ser integrado usando el mismo principio que en el pipeline sin causar mayores problemas entonces hay algunos algunos resultados eso es raytracing con superficies completamente refractantes y reflectivas entonces lo interesante acá fíjense es como como el vaso refleja una ventana que está detrás de la cámara y al mismo tiempo permite ver en el siguiente nivel del vaso y en el mismo tiempo permite ver detrás del vaso donde está el jarro y al mismo tiempo fíjense que la cara la segunda la cara detrás del vaso también refleja la ventana como debiese ser y bueno fíjense acá los micro reflejos también también aquí no se ve muy bien pero aquí con los reflejos raytracing puede provocar un efecto de hecho aquí se ve un poco por ahí raytracing puede provocar un efecto que es bien interesante que es súper difícil de lograr sin raytracing que es los caustics los caustics son como cuando se forma el efecto lupa sobre una superficie cuando hay un vidrio puesto se han dado cuenta que probablemente un vaso le llega el sol y después del vaso se proyecta como una cosa como un patrón súper iluminado que es como de efecto lupa ¿se han notado? si a alguno le suena lo que es o sea el nombre caustics puede que no le suene pero el fenómeno debería sonarles a todo entonces vamos a poner una imagen solamente para que estemos alineados en inglés tiene el nombre caustics y es justamente eso ok eso de ahí bueno ahí ahí ya lo ven todo eso que se forma son patrones de alta complejidad geométrica pero que raytracing lo hace implícitamente no tiene que estar ni consciente de la complejidad lo hace nomás sale como resultado todo ese tipo de cosas ya eso eso es súper difícil hacerlo sin raytracing ese tipo de cosas y con raytracing sale natural entonces ahí hay una una ventaja también ah voy a poner el chat acá porque disculpen si unity ya ahí álvaro con todo también se había ocupado unity parece y y y acá hay otro ejemplo pero este tiene luz difusa incluido por eso es que fíjense la gran diferencia entre eso y eso aquí hay puros cristales y reflejos acá ya hay una componente difusa que es como la parte más maciza es como este difuminado entre luz y sombra además de los reflejos especulares y además del reflejo con el suelo acá totalmente especular y es totalmente sintético estos son como como test que hacen estrés en el reflejo para ver si funciona bien uno y aquí hay una mezcla hay dos bolas de de cristal súper bien calculadas sobre un dormitorio que tiene una luz arriba y y en realidad se ve bastante fotorrealístico a pesar de que hay muy poco contenido pero lo poco que hay está muy bien logrado y aquí hay otro ejemplo y acá hay un pseudo código que muestra cómo es ray tracing así a nivel más conceptual cómo sería una función ray tracing que yo tenía que llamar ray tracing en un pixel estoy parado en el pixel ij y quiero calcular de qué color tiene que ser ese pixel ij con mi algoritmo ray tracing entonces yo llamo la función trace para ese pixel y lanzo un rayo hacia afuera desde esa posición del pixel lo lanzo hacia afuera hacia el escenario y hay que ir viendo con qué colisiona entonces primero hay un paso que es como en qué nivel de recursión va el rayo porque recuerden que cuando el rayo rebota vuelve a ser ray tracing entonces ya calculo llamo la función trace el step va a estar como en cero así que el step está todo bien seguro que no supera un máximo que hay máximo de paso así que esto no va a ocurrir pero en caso de que ocurra sería retornar un color de fondo como el color del cielo el color del espacio algo así y lo que hacemos es llamamos a la función intersect que intersect lo que hace es que recibe los argumentos P y D que estaban llamados en trace que P podríamos interpretarlo como el punto el punto desde donde se lanza el rayo y D es la dirección en donde va el rayo con un punto y una dirección está super claro el rayo desde donde parte y hacia donde va y entonces se calcula con que objetos intersecta esta consulta esta función es costosa esta cuesta es costosa en el algoritmo si ustedes midieran el tiempo de todos los pasos posiblemente esta se lleva casi el 90% del tiempo se podría llevar de todo el algoritmo esta es la función más cara en cómputo porque uno tiene que lanzar un rayo y encontrar con que triángulo colisiona de todos los triángulos que existen de los millones de triángulos entonces imagínense les pidieran hacer eso como escriba una lógica en el que dado un rayo ustedes ven con que triángulo colisiona cual sería el método más sencillo para lograr eso así como pensándolo más sencillo que podría ser alguna idea la cantidad de trabajo involucrado en encontrar ese triángulo les hago otra pregunta una si una persona llega y soluciona esto a la rápida sin pensarlo mucho ¿cuántas comparaciones puede terminar haciendo si hay un millón de triángulos cuántas comparaciones puede terminar haciendo cuántos triángulos puede terminar revisando no sé si lo revisa todo sería como el peor caso correcto sí eso justamente eso por lo simple que suena la respuesta tiene mucho trasfondo eso que por cada pixel tener que revisar todos los triángulos del escenario es una locura créanme que créanme que si los algoritmos de hoy en día estuviesen haciendo eso no correrían pero en tiempo real ni por si acaso entonces esa función intersect en un ámbito más profesional se hace de una manera más elaborada se hace no se hace así como simplemente revisar todos los triángulos y con cual choca así como el cálculo vector no sé vector versus polígono que es una operación geométrica que uno puede saber si colisionan o no ya eso no es necesario hacerlo por el millón de triángulos que haya en el escenario sino que solamente se hace con un subconjunto porque se ocupan estructuras de datos que van separando el espacio como un árbol un árbol de partición del espacio entonces no es necesario o sea uno puede descartar grandes lotes de triángulos con un paso así como que uno dice ya mi punto apunta o sea mi vector apunta para cierto lado así que descarto todos los otros puntos que están detrás los otros triángulos después dentro de mi rayo como mi rayo también tiene una dirección después la mitad para acá la mitad para acá la descarto y dejo no sé todo lo que está en una región a considerar cosas así entonces la cantidad de trabajo disminuye pero significativamente entonces una vez que se calcula intercept se obtiene un punto Q que es en qué punto de la superficie de un objeto colisionó el rayo X y Z un punto X y Z y además se rellena una variable status esta que se pasa como por referencia entonces cuando termina la función queda con algún estado si el estado es y ahí se puede ver por distintos casos si el estado fue una fuente de luz se retorna entonces como un punto muy brillante ahí en fondo uno está mirando la ampolleta la cámara está apuntando para la ampolleta si no hay intersección es como que el rayo se fue al infinito y no chocó con ningún objeto en ese caso retornamos un color de fondo porque es como cuando uno está mirando el cielo o cuando uno está mirando para adelante pero algunos pixeles son parte del cielo esos son los pixeles que serían del cielo y para los pixeles que no son del cielo ni tampoco son de una luz se sigue con este código entonces se calcula la normal se calcula el vector de reflejo estos son tres vectores y el vector de transmisión y se calcula una iluminación fong bien local pero con información que viene de cosas globales que eso es súper bueno y y se calcula claro y acá acá esto es interesante se vuelve a llamar fíjense se vuelve a llamar la función trace recursivamente pero ahora se llama sobre el vector reflejado y se vuelve a llamar la función recursivamente para el vector transmitido y se le aumenta un paso fíjense step más uno step más uno y el punto de partida del vector ya no es el punto p sino que es el punto q eso es súper interesante entonces eso se hace recursivamente recursivamente piensen que esto se resuelve y ahí se calcula toda la luz reflejada que llega a ese punto y toda la luz transmitida que tiene que llegar a ese punto y se retorna la luz local más la luz reflejada más la luz transmitida y se tiene una luz iluminación global entonces este pseudo código es súper interesante con Felipe vamos a tratar de que por primera vez en el curso ustedes van a programar un rate tracer y eso va a estar súper bueno tenemos que prepararlo sí porque en cursos anteriores nos quedamos con la teoría ahí tenemos trabajo con mi ayudante pero pensamos que va a ser interesante lograr claro ya entonces bueno aquí hay creo que ya esto esto en realidad es lo que acabamos de decir ya esto es el resumen escrito de lo que de lo que dijimos ahora algo importante ya es que el proceso es las recursiones tienen tienen distintas formas de funcionar algunas recursiones son button up otras recursiones son bottom down o sea top down en realidad aquí hay un error eso es top down y y esta recursión es top down y bottom up en el sentido de que top down se refiere que a medida que va bajando en la recursión a medida que va adentrando en la recursión va haciendo algunos cálculos pero también tiene que ir recogiendo algunos cálculos entonces los cálculos que que son top down son estos normal reflejada ok y al revés perdón al revés los cálculos que son top down son estos estos de acá reflejada y transmitida que toman asumen todo que asumen que todo lo que está por debajo ya está listo entonces lo agarran nomás asumen y lo ocupan y calculan pero este es un cálculo este es un cálculo bottom up que en las hojas de la recursión todos van a hacer este cálculo chiquitito ya y y y otros cálculos van a ir recogiéndose y van a irse acumulando hacia arriba ya bueno sobre las intersecciones tenemos tenemos déjenme ver déjenme ver cuándo llegamos a la ya ok entonces las intersecciones deben calcularse de la forma más eficiente posible esto es lo que estaba hablando de las intersecciones entonces tenemos un objeto definido como una superficie ya una ecuación de superficie y un rayo con punto P0 y dirección D es representado de forma paramétrica tenemos este es nuestro rayo en el fondo un punto más un vector eso forma un rayo entonces la intersección se da cuando ya F de evaluado en el rayo es igual a 0 ahí se da la intersección entonces si esto es como una manera procedural de encontrar intersecciones ahora si F F de X y Z es una superficie algebraica una geometría que se puede definir con una ecuación como una esfera un plano entonces F es una suma polinomial X y Z es un polinomio y F evaluado en eso es un polinomio en T también va a ser un polinomio van a evaluar P0 más Td de forma paramétrica recordemos que la posiblemente la ecuación esté evaluada de forma paramétrica entonces encontrar una intersección se reduce a encontrar las raíces del polinomio ahí está en el fondo la cuestión o sea al fondo les queda algo así pero es importante decir que desafortunadamente no cualquier caso es solucionable analíticamente ustedes saben soluciones analíticas no sé si ustedes saben hasta dónde llegan las soluciones analíticas de los polinomios de las raíces si se lo han preguntado alguna vez ecuaciones de polinomios de orden 3 ¿tienen solución analítica o no? ¿qué creen? a ver dígan de lo que creen no importa si no lo hayan visto antes creo que casos específicos tienen algunas fórmulas pero no son generalizadas ya el caso 3 tiene tiene como en estoy mira no quiero ser tan absoluto pero es como que en general está solucionado el caso 3 ¿ya? no no podría decirte en este momento así como para todos los casos posibles infinitos casos posibles pero está solucionado el caso de polinomio grado 3 pero polinomio grado 4 solo para algunos casos específicos ¿ya? ese sí ese sí yo les digo con seguridad polinomio grado 4 casos específicos específicos porque es muy difícil y caso 5 ya no se tiene idea nadie tiene idea ¿ya? no hay solución es como que a nadie se le ocurrió cuál es la ecuación que encuentras raíces y piensen que estamos en grado 5 recién piensen todos los otros polinomios de grados superiores entonces si ustedes al hacer este cálculo terminan con un polinomio grado 4 o más o un caso raro de 3 podrían tener problemas claro entonces dado eso las personas se den cuenta que claro que mejor mantenerse en grado 2 ¿ya? y cuando es en grado 2 esto se llama cuadrics son el fondo polinomio de grado 2 cuadrics que le llaman cuadrics lo van a pillar si abren un libro de computación gráfica van a pillar cuadrics mencionado bastantes veces y solo requieren por supuesto hacer la típica solución de una ecuación de segundo grado ¿ok? que requiere una raíz cuadrada como lo más lo más difícil de todas esas partes es calcular raíz cuadrada para el computador me refiero como la parte más complicada pero la hace sin ningún problema ahora ejemplo una esfera entonces un objeto como una esfera no hay problema va a salir va a salir un un resultado cuadrático entonces la tienen la dejan así y y ahí está la esfera escrita de manera analítica en cualquier lugar entonces con un origen xc ic zc y un radio r entonces si ustedes insertan el radio tienen que insertar en el fondo esto ¿ya? el p0 lo desglosan en x0 y 0 y z0 entonces por eso les queda así ¿ya? y la convierten en una si se dan cuenta la convierten en una ecuación paramétrica al evaluar al convertir p p que estaba así lo convierten así en una ecuación paramétrica y ahora simplemente tienen que solucionar después ustedes reacomodan los términos porque van a salir varios términos aquí cuando desglosan y lo reacomodan de esta manera y de ahí solucionan la ecuación para t entonces van a encontrar un t en el que un cierto t donde la ecuación da 0 ese t es el largo del rayo en el que justo choca es como ¿de qué largo tienes el rayo para que choque con la esfera? si no tienes solución es porque el rayo no va a chocar con la esfera entonces es súper conveniente después otro ejemplo un plano la misma idea nuevamente plano ecuación de plano ya entonces evalúan convierten la ecuación en una paramétrica misma idea y y nuevamente pueden hacerse un rayo choca y este el del plano es súper útil porque de hecho el del plano de cierta manera yo lo veo muy útil porque el plano o sea un triángulo es parte de un plano y las mallas todas las mallas geométricas en la práctica están hechas de triángulo entonces ustedes simplemente tienen que ocupar la ecuación del plano pero acotada acotada al triángulo como restringida en amplitud de la superficie y bueno para polígono o poliedro una pregunta importante es saber si un punto de intersección se produce en el interior o exterior eso también es súper importante y la dificultad de tal cálculo dependerá si el polígono es convexo o cóncavo y aquí viene otra cosa importante que les va a servir para en general su carrera como informático siempre que tengan que lidiar con cosas geométricas hay algo súper importante que tienen que saber ustedes que es que es muy distinto trabajar con figuras convexas a que con figuras conca para contarles al tío la película completa con eso trabajar con figuras convexas es mucho más sencillo que trabajar con figuras conca siempre recuerden eso el algoritmo se vuelve mucho más sencillo entonces para el epípedo y tetraedro son cúncavos o sea perdón son convexos por definición no pueden tener una cavidad porque no tienen la suficiente cantidad de caras para provocar una cavidad entonces se puede usar la estrategia de intersección plano-rayo y esa técnica es así entonces si ustedes tienen un parámetro epípedo da lo mismo como lanzan el rayo pero si ese rayo choca dos veces con el objeto es porque el rayo venía de afuera ¿no es cierto? se puede deducir si el rayo choca una vez con el objeto ¿qué pueden deducir? ¿qué se puede deducir si el rayo choca una vez con el objeto y no dos? ¿desde dónde se originó el rayo entonces? ¿alguna idea? díganme lo que creen a ver y lo vamos ahí direccionando bueno veámoslo o no que rebota solo una vez dijo sí ¿qué pasa si choca? claro si intersecciona una vez en un rayo recuerden que el rayo tiene un punto desde donde comienza y desde ahí una dirección entonces ¿qué pasa si colisiona una vez nomás con el cuadrado de ahí? entonces ¿qué puedes deducir desde el rayo? ¿desde dónde está? ¿dónde está el rayo? ¿de dónde parte? ¿tiene que ver con el objeto en el que choca? sí justamente es como sí a ver ¿que no es cóncavo? no ahora estamos asumiendo que es convexo estamos asumiendo que es convexo que no tiene este problema la concavidad que es complejo así que de hecho gracias a eso podemos hacer estas deducciones tan fuertes las que yo les estoy como invitando a que deduzcan entonces piensen en el cuadrado o sea en el cubo si nosotros lanzamos un rayo no sé si van a decir algo no ya si nosotros lanzamos un rayo cualquiera pero no sabemos dónde está ese rayo pero ustedes les dicen ese rayo colisionó dos veces con el objeto porque lo atravesó ¿no es cierto? una y dos entonces ustedes deducen al tiro que el rayo venía de afuera y chocó con la cara exterior chocó exteriormente con el objeto aquí ahora si ustedes les dicen que el rayo chocó una vez nomás con el objeto ¿qué podemos deducir? que viene adentro que viene adentro eso es súper importante ese detalle tan fino es súper importante porque si está dentro entonces el rayo chocó con una cara interna chocó internamente con el objeto y posiblemente eso tiene otro significado para la aplicación esa esa deducción que hicimos tan fuerte solo se puede hacer con objetos convexos ¿ok? bueno y si hay cero colisiones el rayo no pasó ¿ok? entonces esa es la manera que cuando ustedes lanzan un rayo pueden saber si chocó por fuera o por dentro o no chocó aquí hay otro ejemplo ¿ya? y eso y si el objeto fuese cóncavo sería ahí se complica la cosa ahí habría que hacer otro tipo de manejo más especial ya chicos entonces estas láminas eran extensas al final lo que pasa es que el número engaña aquí porque casi son como capítulos estos números cada una trae varios entonces déjenme ver dónde podemos quedar hoy día ya que ya no queda tanto tiempo ya yo creo que déjenme ver a ver vamos a terminar ahí vamos a terminar el 2 que son como son unas pocas esta terminando el 2 vamos a quedar listos por hoy día entonces yo a ver bueno igual vamos bien de tiempo así que la otra semana continuamos de hecho vamos súper bien con los contenidos por eso vamos adelantados súper bueno entonces la otra semana después continuamos con Radiosity vamos a terminar el 2 bien breve no sé conservación de la energía ya aquí estamos pasando a ver acabamos de terminar de ver Ray Tracing y hartas cosas los rayos geometría con los rayos intersecciones intersecciones de algo clave con Ray Tracing algo que no es tan relevante en rasterizado clásico y ahora entonces vamos a revisar la ecuación de rendering esa que les presenté el otro día puede que esté anotada con otros términos aquí pero es la misma entonces recordemos que la ecuación de rendering tiene que ver con la conservación de la energía y para eso se considera un entorno que en cierto momento es cerrado para que se conserve la energía algo así pero dentro de ese entorno hay una comunicación de rayos de luz comunicación de energía etcétera que es la que provoca estos resultados atractivos al observador entonces como parte de la conservación de energía tenemos que cualquier superficie puede absorber y reflejar una cantidad de luz cualquier superficie puede ser un emitidor de luz también desde el punto de vista de Ray Tracing estamos presentando infinitos rayos rebotando al observar la imagen vemos el sistema en estado estacionario y eso es otra cosa ¿alguno de ustedes me podría decir ayudar a definir qué es lo que era estado estacionario se los pasaban en física ¿no? se los mencionaban sus profes de física estado estacionario o estado en equilibrio ¿recuerdan esa palabra mencionada? bueno acá la volvemos a utilizar entonces ¿qué significa un estado estacionario? significa cuando el estado el sistema que en este caso nuestro sistema es eso cuando nuestro sistema se tranquiliza ¿ok? entonces uno tiene que recordar que todos los sistemas físicos cuando uno ingresa una perturbación o una actividad el sistema empieza como a a excitarse pero llega un momento en que se tranquiliza entonces la tranquilización de un sistema gráfico es el resultado visual final cuando cuando ya los rayos rebotaron 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 y como que y como que y por supuesto que la fuente de luz no termina no es que la fuente de luz sea como un flat no que la fuente de luz está fija ¿ok? la fuente de luz está fija y los rayos empiezan a adaptarse hasta que en cierto momento todo se adapta y queda la misma imagen iluminada ya ahí recién se logró el estado estacionario ahora ¿cuánto demora eso no ocurrir? demora prácticamente nada porque era la velocidad de la luz ¿ya? pero entender bien eso o sea si nosotros pudiésemos ver finamente cómo se formó el estado estacionario estaríamos viendo justamente que los rayos primero se prendió la ampolleta el rayo empezó a rebotar se empezó a iluminar aquí después acá después acá después acá y después todo el cuarto quedó iluminado ese es como el proceso evolutivo hasta llegar al estado estacional ¿ya? bueno conservación de energía visto gráficamente nomás o la energía se absorbe o se refleja pero algo va a pasar no puede desaparecer ni ni crearse por arte de magia ¿ok? y ahora bueno la ecuación de rendering aquí está nuevamente definida pero nosotros ya la revisamos lo importante acá es que tenemos que la intensidad de luz que sale ¿ok? con P' y claro que deja el P' pero y entrante en la punto P eso es importante entonces esa energía de hecho veámoslo acá eso piensen en un punto cualquiera y un punto en el que va a llegar energía vaya ¿cuánta luz llega a punto P desde P' entonces esa consulta que está aquí se calcula con esta expresión ¿ya? donde tenemos que tenemos que va a ser igual a la emisión de la energía ¿ya? más la integral de todas las contribuciones de energía que han ocurrido en P' desde cualquier otro P' la ecuación en la clase anterior la te llamamos anotada con otros símbolos pero es prácticamente lo mismo y de hecho quizás aquí se entiende mejor y todo esto está multiplicado por claro por un vector ¿ya? que es de P a P' ¿ya? y ese como que en fondo esto es intensidad y después se multiplica por el vector entonces esa intensidad aumenta o disminuye al vector y en fondo ahí ese vector tiene las componentes de lumínica direccionadas y ahora entonces la emisión era E eso ya lo vimos el P' era todos los otros puntos posibles que llegan a P y P' de P' y P' se llama el BRDF ¿se acuerdan que lo habíamos revisado en la clase anterior? ¿qué? ¿cómo se calcula la reflexión entre un rayo que entra y otro rayo que sale? nada más que eso y finalmente B además de ser el vector que les dije ¿ok? es cumple la función de ShadowRay entonces si ese vector está tapado está interceptado entonces va por supuesto permitir filtrar y decir aquí va un cero cero contribución de ya ya chicos entonces prefiero mantenerme dentro de la hora porque igual como son clases que hay que prestar harta atención yo creo que ya suficiente energía han invertido y vamos bien entonces voy a apagar la grabación ahora voy a apagar la grabación voy a apagar la grabación yo voy a apagar la grabación